Estadion, la medida de un sueño. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, señor. ¿Todo bien? ¿Usted? Muy bien, saludo para la gente de mi casa. Muy bien. Arranquemos por partes. El nombre que estábamos charlando fuera de la cámara, que es muy interesante. ¿Por qué? Estadion, la medida de un sueño. Bueno, Estadion es el nombre original de la palabra estadio. Viene de las Olimpíadas que se hacían en Grecia. Era una carrera que se corría a 200 metros en un lugar donde tenía una forma a lo que hoy se parecen los estadios. Y ahí viene la palabra. Pero además de eso, porque nosotros relatamos la construcción de este estadio, nos parecía interesante hacer el paralelismo de que en Grecia se tomaba la medida del estadio, o sea, eran 230 metros, como una unidad de medida. Entonces, creemos que el tamaño del sueño carbonero, del sueño del hincha de Pinerol, es el tamaño de este estadio. Por eso se llama la medida del sueño. Hace unos días presentamos la película ahí en las salas de... Presentamos, yo me sumo el tipo, viste. Mira, presentaron la película ahí en el movie, fue un éxito. Ambas localidades, funciones agotadas. ¿Qué se viene ahora? Reponer la Montevideo. Y me dijeron también, gira por el interior para que todos los hinchas del Uruguay de Peñalol lo puedan ver. Sí, bueno, tuvimos la suerte, fue el lunes y el miércoles, las dos funciones, las dos agotaron. Y ahora estamos organizando una gira por el interior, principalmente porque nos llevan un montón de consultas de hinchas que lo quieren ver. Y creo que desde que nos planteamos el proyecto con Alejandro, una de las metas era que llegara, que todo el mundo la pudiera ver la película. Y bueno, estamos en eso, también negociando con el movie las nuevas fechas para ponerla en sala. Ahora, justo la semana que viene, está la Monfic. Y bueno, está un poco complicado porque está saturado. Disponibilidad. Exactamente, pero calculamos que en noviembre ya va a estar disponible de vuelta para que todos la puedan ver en Montevideo. Y al mismo tiempo organizando las giras por el interior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente del exterior? Yo tengo un tío en Estados Unidos, en Farmo de Peñalol, le encantaría poder verla. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo creo que nosotros tenemos planificados dos años de trabajo con este documental. Creo que en algún momento va a ir a algún lugar como para poderlo ver, no sé, algún canal. Alguien que se le interese tenerlo ahí como material. Llegó una propuesta de España. Yo creo que hay, que hay, que el material más allá de ser un documental, que está súper lindo, emotivo. También es un material histórico que va a perdurar por mucho tiempo, por muchos años. Va a ser la referencia. La pasada lo nombrabas, emotivo. ¿Cuáles fueron las reacciones de la gente ahí en la sala? ¿Llanto, euforia, empezaron a cantar, aplaudieron? ¿Qué fue lo que se vivió ahí esas noches? Bueno, nosotros fuimos a la presentación, después yo no la he ido a ver. Es como que para mí la película ya está, no me gusta ir a verla. ¿Tiene un poquito de vergüenza ahí? Sí, no sé, es medio raro, pero es como que ya está, ya la vi y listo. Ahora, tengo amigos que han ido y me han mandado audios, videos, de la gente cantando en la sala, gritando, festejando. Yo ayer estuvimos en un trabajo y justo, es muy gracioso, viene y te dice, yo fui a verla, yo fui a verla. Una señora de un poco más de nuestra edad y me decía, vi hombre llorando, me decía. Porque yo llore, porque soy muy fanático, pero había un par de muchachos delante mío que lloraban a lágrimas. Yo creo que el documental tiene tres líneas de tiempo. Una es una línea que, desde la piedra fundamental hasta que se inaugura, hasta el pitazo inicial, que es el final de este periodo. Y después hay toda una parte histórica, de emociones de la gente que estaba trabajando acá, de una familia que nos permitió, en la intimidad, en el ser de una familia, vivir con ellos en el depósito de una ceniza. Sí, lo vi en el trailer. Creo que es un momento importante dentro del documental, donde realmente nos permiten vivir esa experiencia y ese sentimiento. Por eso vos me preguntabas al comienzo si yo era hincha. Yo creo que soy simpatizante, porque para hincha me di cuenta que no llegaba. Que el nivel... Tiene para arrancar. Sí, el nivel de hincha es otro. Yo estoy ahí, apenas simpatizo a tu compañero. ¿Y los hinchas de Nacional, que la han visto, algún amigo? ¿Qué le comentan ahí? Sí, yo al lanzamiento invité a un par de amigos que son de Nacional y les gustó. Me dijeron que estaba muy buena, que les parecía interesante. Así que creo que esos comentarios son los que más valen. Sí, los que más valen. Exactamente. Bueno, muchachos, muchas gracias por esta charla. La gente ya sabe, atenta. Entonces, ¿cómo se puede enterar cuando se repone ahí en el Facebook de Estadion? De ustedes. Más comunicación. Continuamente vamos a responder las preguntas. ¿Es Estadion? Estadion. Sí, película Estadion. Facebook o Twitter. También tenemos mucha comunicación por Twitter. Y después, seguramente, en el movie vamos a hacer algún tipo de presentación nueva para esta nueva etapa. Y un poco de radio y televisión planteado para más adelante. Y creo que esta fue la primera como lanzamiento. Y ahora viene una etapa fuerte de poder... Que la gente lo pueda disfrutar. Muy bien, vamos arriba. Muchas gracias. Muy bien, señores y señoras. Buen fin de semana para todos por ahí. Entonces, nos vemos el lunes. Muy bien, muy bien, Seba. Buen laburo, ¿eh? Hoy te tuvieron para arriba y para abajo. Saludos a la gente ahí de la película de Estadion. Muy bien, muy bien. Dejame saludar una saludita a San José que estuvo ayer. Saludos a San José. Ah, tuviste en San José. Con los muchachos de estos pasamos divinos. Muy bien. El Maceo, un teatro precioso. Es increíble que hayas entrado al Teatro Maceo. Que te hagas manejar. Es una cosa insólida. Hacer chistes de... Tremendo. Si vieran los chistes acá. Bueno, muchas gracias.